Gente adelante, gente adelante, gente adelante No, que le aventé No tengo ni la menor idea de que es lo que le aventé No tengo, creo que le aventé una bomba Si, era una bomba Carmina Carmina Creo que lo maté, creo que lo maté Carmina, oh que bueno soy Que bueno soy, y mira dice etanol Que fácil me la puso No Hay que reparar esto, esperenme Espérenme, hay que repararlo Creo que si, creo que si se repara Si, uy que bueno, se repara Vámonos Carmina, súbete Del otro lado, y no te pongas atrás Porque te atropello, ya me pasé una vez con un amigo Tengo dos Tengo dos ¡No! ¡Carmena! Ay como me duele Carmina, ayúdame En pie otra vez Gracias, 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 gracias Kumba, como les va Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Far Cry New Dawn El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos En el episodio anterior Estoy aquí con Carmina Estamos aquí con Carmina Porque nos dirigimos A hacer las misiones Que tenemos pendientes En el capítulo anterior Estuvimos avanzando un poquito En el modo historia Hoy también vamos a avanzar un poco En el modo historia Pero también es bueno Que vayamos ganando aliados De este lado Según me dijeron Está el padre No, el padre El pastor El pastor Geroen Que no estoy seguro Pero Creo Creo que es el pastor Que sale en Far Cry 5 Que de alguna forma Ha sobrevivido Y ya está medio Rukis trukis Pero casi estoy seguro De que es el No sé Ahorita lo vamos a averiguar Aterrizaje Destruyendo la maleza Y toda la cosa El Epsilon Qué bárbaro ¿Qué pasa si salto? ¿Qué pasa si salto? No, mejor no Mejor no Porque Me van a regresar Otra vez hasta el campamento Y no estoy para volver Mataron a alguien Mataron No, y si está bien muerto Ni siquiera se mueve Cuando lo pateo O sea, una cosa es que No se muevan cuando Porque están muertos, ¿no? Pero ya que lo patees Y ni con eso se mueve No lo puedes ni empujar Es algo Completamente Completamente distinto, ¿no? Significa que las cosas son graves Garbina Las cosas son graves de este lado Tenemos que llevárnosla con cuidado Más gente muerta No puede ser Oye, mira, ahí está Ya lo vi Ya lo vi ¿Más muertos? Más muertos Más muertos Hola ¿Usted sabe dónde está el pastor Jerome? Mi amigo Jerome Necesita ayuda Gracias por sacarme del apuro El pastor Jerome y yo Llevamos un tiempo Atacando convoyes Para liberar a los prisioneros Pero esta vez El tiro nos ha salido Por la culata Atacamos un camión Pero unos salteadores Nos sorprendieron Han capturado a Jerome De milagro Conseguí escapar con vida Dios sabe A dónde se habrán llevado a Jerome Puede que haya una pista En el camión Que derribamos No está lejos de aquí Ok, se lo llevaron Al padrecito Se lo llevaron por ahí ¿Quién sabe? ¿A dónde? ¿Quién sabe Qué le estarán haciendo? Qué cosas pervertidas Qué cosas pervertidas Le estarán haciendo Al... Al pastor Jerome Pero Mi trabajo El día de hoy Es rescatarlo Nada más quiero ver si Mirala Pero es que Todos están muertos Completamente Creo que es el único Que sobrevivió Ese pobre men Ok, mira esto ¿Qué es? Esto es un brazo Por Dios No Es como una persona Enterrada ¿No? No, sí Si es todo el cuerpo Nada más que está Como bugueado Y atravesó el suelo Yo pensé Que era un... Que era un solo Brazo Que estaba ahí En el suelo Pero no No, no Me iba a agarrar Mi helicóptero Pero Creo que ni siquiera Hay necesidad Veo No está No está nada lejos La misión Igual tengo munición He recargado Toda mi munición Tengo incluso Munición especial Se supone Nada más que no tengo Ningún arma Que pueda usar La munición especial No me han desbloqueado Las flechas de fuego Ni las flechas explosivas Me encantaría Que me las desbloquearan Pero Pero de momento Tenemos flechas comunes Y corrientes Mortales Las flechas Mira, ahí se están peleando Creo, eh Sí, se están peleando Escucho los disparos Escucho los disparos Carmina Ven, sígueme Ve al lugar del convoy Ahí está Algo se está quemando De este lado Es una hoguera Creo Pero de verdad Que escucho disparos No sé Será el El pastor Que ya Se zafó Y está armando Una masacre De aquel lado Podría ser No sé Digo Padrecitos Vemos Habilidades Con las armas No sabemos No sé Camino Y escucho No, no, no Definitivamente Estoy escuchando disparos Definitivamente Los escucho Por allá ¿Con quién Se están peleando? ¿Contra Mi gente? ¿O contra Un animal salvaje? Déjame ver Déjame verte Toma Ahí voy Allá voy Toma Espérese Espérese Mi bate Mi bate Mi bate Ah no Lo agarré Oh Tengo Oh Tengo dos Tengo dos Tengo dos ¡No! ¡Carmen! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Carmen! ¡Ayúdame! En pie otra vez Gracias 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 Se aprecia ¡Cállese usted! ¡Cállese! ¡Ay un zorro! Es un lobo ¿Eh? 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 Te he salvado Carmina Te he salvado No te preocupes Te salvé Aquí está un bate Bate número uno Y el bate número dos Aquí está Ahí está Es que tengo dos bates No me había dado cuenta No me había percatado de ello Por eso es que este bate Es legendario ¿Saben? No se rompe tan fácil Como Wilson Bueno Este Wilson 2.0 No se rompe tan fácil Como Wilson 1.0 Y además de eso Tengo dos Así que puedo aventar dos Así a distancia Y... Y todo sale Excelente Muy bien Escucho un ruido Medio extraño Bueno La cosa es que El pastor El pastor Llerón Puma Hay pumas por aquí Carmina Carmina Creo que estoy escuchando Un puma Creo que estoy escuchando No de hecho son puerquitos Bueno ok A los puerquitos Les voy a dar chance Si sale un puma Lo mato Si sale un puma Si lo mato ¿Dónde estoy? Ya ni siquiera sé Si estoy en el lugar Correcto Me pasé De hecho es por allá Ando un poquito lejos De donde debería estar Busca pistas Sobre el convoy No serán esos Que se están disparando Digo Para mi es una pista Más fiable Los que se están disparando Que... Aquí está Mira Abrir No hay nadie adentro Parece que se escapó ¿Eh? Parece que el pastor Se ha escapado Mira Puedo repararlo Pero no Puedo repararlo Aquí hay un men Tirado Aquí dice un predicador Chalado Está atacando Los convoyes Los convoyes Escopeta en mano ¿Ven? Se los dije Pastorcitos Pastorcitos Vemos habilidades Con las escopetas No sabemos Si lo atrapáis Mi jefe querrá Tener unas palabritas Con él Cuanto antes Ok Ok ¿Anda por ahí? A lo que entiendo Libera a Jerón Del convoy A lo que entiendo Por ahí Anda él Cazando con boys Lo agarraron Y posiblemente Lo Lo Le están metiendo Una madrina ¿No? ¿Quién sabe? Puede que sí Digo Yo lo haría Si yo me dedicara A esto De la trata De gente Y hay alguien Eh ¿Qué hubo les? ¿Qué hubo les qué? ¿Qué hubo les qué? Tú no te metas Tú no te metas Tú Gracias Y usted Caballero Está a salvo Son 50 mil pesos Joder ¿No cuál gracias? Son 50 mil pesos Gente de veras Bueno está bien Luego me pagas Te lo fío El día de hoy El día de hoy Ando de buenas Y te lo fío ¿Qué hubo les? ¿Qué hubo les? Ok, ok Creo que esta la vamos a tener que pelear a la brava A la violenta Toma 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 Te estás alejando demasiado del Objetivo ¿Dónde está el objetivo? Ok, está acá Pero espérame Estoy buscando a mi Wilson 2 Es este Ok, ya Ya lo agarré Vámonos Que vienen otros Aquí Me escondo Ándele Ándele No sé Se hubiera visto más chido Si una sola flecha Los hubiera atravesado A los dos Pero tristemente no pasó Pero se hubiera visto épico ¿No? Se hubiera visto épico Que hubiera atravesado Una sola flecha A los dos de un tiro Ok, parece que al cura Se lo llevaron Y yo ni en cuenta Mírate, men Mírate, men Mírate, men Ah, espera Voy, voy, voy Voy la vuelta Voy la vuelta Oh, se me largó Ah, por aquí debe de estar, eh Lo atropello ¿Hola? Ah, si se me largó Oh Me lo llevo Me lo llevo, Carmina No, se me va Dale, Carmina Dale, que ya no lo veo Dale, que ya no lo veo Ya está Allá va Allá va Allá va, Carmina No se nos escapa No se nos escapa Eh, pero ¿por qué está? ¿Por qué estoy chocando? ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso! Me lo llevé, me lo llevé Deja, voy a saquear su cuerpecito Déjame, voy a saquear su cuerpecito Y ya, con eso Sigamos persiguiendo al Al pastor Creo que aquí van Creo que aquí van ¡Oh! ¡Oh! Ok No pasa nada No pasa, no veo nada ¡Eh! ¿Qué hubo? Libera, Jeroz El convoy En eso estoy, en eso estoy Permíteme misión En eso estoy ¡Jole, no! Me tengo que bajar Porque aquí adentro del coche Soy un asno Ok Aquí curadito Eso es, gracias ¿Quién me está? ¿Qué hace el chistosito de allá? Ya me cayó mal ¿Quién está aquí? Uno menos Ahí va Otro menos Bien ¿Dónde está Jeroz? Libera a Jeroz de los salteadores ¿No está aquí? Creo que está acá, Carmina Sí, ya Ya, ya Llegamos al lugar ¿Por aquí está él? ¿Por aquí está él? Vamos a A llevárnosla tranquilo Tienen bastantes Prisioneros, ¿eh? Jeroz No es el único Que tenemos que salvar Tienen más gente Por ahí secuestrada Ahí hay uno Ok Este es trabajo para Wilson Este es un trabajo Para Wilson Cállese Ok, salvado ¿Quién están disparando o qué? Escucho gente por acá disparando Cállese Creo que ya me cacharon Espero que no le pase nada a Jerón Por mi culpa Oye, y mi bate Espérate, que bate Ah, ya, ya Ya la agarré, ya la agarré Olvídalo Olvídalo lo que digo Olvídalo lo que te dije Tú, amiga Estás liberada Tú, amigo Oh Oh Con permiso Con permiso Con permiso Que hay un chistoso acá Que me está disparando Toma Eso es Toma Eso es Gracias Bate de béisbol Eres mío Uy, 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 uy Otra vez me siguen disparando Por la retaguardia Pero qué Qué les pasa Qué afán de querer disparar Por Detroit Aquí hay uno Míralo Tú 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 Creo que hay uno Creo que hay uno por ahí Que está secuestrado Esta amiga La salvamos Tú Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Tranquilo, tranquilo Tranquilo Lo tengo todo bajo control Nada más este Mi bate ¿No lo vieron por aquí? ¿No vieron por aquí mi bate? ¿Qué bate? ¿El chocolate? ¿Wilson? Wilson No lo veo No lo veo No lo veo No me digas Es que con eso de que Aquí hay uno Aquí hay uno Ok Este es uno El otro debería estar por aquí Adiós Cállese Chihuahuas con usted Por aquí debería estar mi otro bate Pero no Ya Creo que el otro se buggeó Ah no, ya Ya me lo encontré Bien Uff Con esto Con esto Estoy más que satisfecho Tengo ¿Qué es esto? Hay algo aquí que hace un ruidito Ok Creo que el sacerdote Está aquí Y lo sacamos Si es el mismo ¿No? Tenemos que hablar Si, si es el mismo Si es el mismo Y si no se parece Deja que me presente Como es debido Jerome Jeffries Es que no me acuerdo De su nombre Sin el perdón Casi todos me llaman Pastor Jerome Te agradezco Lo que has hecho aquí Tienes instinto Para ayudar a la gente Eso suele ser Mi vocación Mickey y Lou No pararán Hasta que le hayan Chupado la sangre Al condado de Hope Y les da igual A quien aplasten En el proceso Necesitamos a gente Que les plante cara Seguiría a alguien Como tú Si buscas a un aliado Lo has encontrado ¿Por qué no me mira Cuando habla señor? Que falta de respeto Tendría que mirarme A los ojos Pero no Voltea A donde él quiere Y pues eso Eso no es educación Muchos disparos ¿Tú qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver Hay gente aquí que La sigue haciendo De jamón No sé No sé qué pasa Mira ahí hay uno De un camión No pero ese es amigo De hecho no ¿Saben qué? El que la está haciendo De jamón Es justamente ese El de El del trailer En realidad No hay nadie aquí Dando problemas Ok Carmina Pues vámonos de aquí Gente Agresiva Hola joven Mucho gusto Deténganme Gracias Ya vamos llegando A la misión Hay otro eh Hay otro por ahí Vamos llegando A la misión Aquí hay búfalos Cuidadito con los búfalos Una vez intenté matar uno Y no No salió como No salió como yo lo esperaba Sinceramente Muy mala idea Tratar de matar a los búfalos No lo intenten en casa A menos de que tengas armas Ya chivas Si hubiera tenido estas armas Cuando intenté matarlo Creo que todo hubiera salido bien Pero no tenía estas Tenía Las azules Entonces no le bajaba Absolutamente nada al búfalo Y terminé Pagando el precio En este punto Creo que si me saliera un búfalo Ya puedo matarlo Igual y hasta su carne Su piel y todo Debe ser muy cara ¿No? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Adiós Y ahí hay otro Míralo Adiós ¿Y el camión que hubo al escape? No se podrán escapar ¿Este camión qué? Creo que trae provisiones ¿Eh? Sí Trae provisiones El camioncito Míralo Míralo ¿Qué traes por aquí? Traes titanio Traes componentes Trae más componentes Eso fue todo Me hubiera gustado Que tuviera etanol Porque ando pobre de etanol En este punto Tenemos 204 de etanol Es muy poquito Digo Todavía no me desbloquean Que pueda subir de nivel Otras cosas Cuando llegues a la playa De maniobras Echa un vistazo En los vagones de carga Ahí es donde Los salteadores Acumulan lo que nos han robado Y es donde encontrarás Mi arma Hay una persona por ahí Hay otra por allá Escucho un oso Y creo que se está peleando Con ellos No sé Escucho un oso Y creo que se estaba peleando Con ellos No sé Uno menos Justo en la cholla El otro está ahí agachadito Detrás de la tabla Ahí está Era una chica De hecho creo ¿Qué escucho? ¿Qué es eso que estoy escuchando? ¿Otro menos? Creo que este Creo que este tren Está lleno de animales No sé Por lo que Por lo que puedo escuchar Es como si el tren Estuviera lleno De animales salvajes ¡Eh! ¡Un perro! Ok Me llevo su piel Porque también la vende También se vende La piel de los perros En este punto A ver Tienen cobre Es bueno El cobre aquí es dinero Recuerden Al tiro Al tiro Los tienen enjaulados A los animales Los tienen enjaulados Ahí está Esa de ahí ¡Adiós! ¿Quién más? Osito Espérate Ahorita te salvo Pero te voy a salvar Nada más para quitarte la perra Porque es muy valioso En este juego Y los puercos ¿Qué? Esos ruidos Ya me desesperaron De los puercos Hay demasiados puercos Aquí Y cosas A ver ¿Aquí quién está? Había alguien aquí Juraría que me pareció Haber visto Alguien de este lado Pero creo que No Estoy delirando O algo así No Si ahí está Claro que lo vi Claro que la vi ¿Otra menos? Todo bien Todo bien ¿Se fijan que ahora Ya no me hace tanto daño Las caídas? Antes de cualquier lugar Del que cayera Ya me hacía muchísimo daño En este punto ya no Saquear ¡Uy! Mira Mira que tesoro Tienen aquí Cierras y todo O sea Me equipan ¿No? Me equipan En pocas palabras Le quitamos munición Y todo ¿Aquí qué? Aquí tienen más munición Tienen engranes Más munición Esta es la misión Aquí tienen las armas Tengo que salvar El arma de Grace Grace tiene un arma Que quiere que le rescatemos Porque se la robaron Al parecer es una muy buena Y es una sierra 2.0 ¿Sí se acuerdan? ¿No? Que hablamos con ella ¿Es esta? No No, no es esa Es esta de aquí Es esta de aquí Y la voy a cambiar Por la escopeta ¡Ah! Ñeñe La escopeta por la sierra No te olvides de coger los materiales Necesitaremos todo eso Si queremos resistir Contra los salteadores Y tienen sierras a morir ¿Eh? ¿A qué? En este lugar Tienen un montón Pero toneladas Y toneladas Cortarán casi cualquier cosa Y si hay algo Que no logren cortar Rebotarán Usa superficies de metal Para que reboten Así podrás cortar A alguien a cubierto Toneladas Y toneladas De sierras Pues Ya me los había linchado A todos También es ideal Para esos cadrones Con escudos Ah Si es cierto Los de los escudos Son los castrosos Pero con esta sierra Creo que viene gente Creo que viene gente No sé No estoy seguro Pero Pero me parece que sí Quiero ver si Si tienen más cosas Por este territorio O si hay más gente Que eliminar No voy a dejar Ni uno solo Vivo en este sitio Ya para poderme Para poderme ir Contra el oso Hola oso Hola Pero que arma Este subfusil Este subfusil Es mágico Como abrir este Hay puerquitos Allá adentro Por lo que alcance A escuchar Tienen chanchos Allá adentro Pero como lo saco Abrir Aquí dice abrir Ahí está Ahí está No, no son puercos No son puercos No, no son puercos Carmina No son puercos Son cochinas mofetas Carmina Se te fue Y no lo mataste Muy mal Muy mal Carmina Se te fue Y ni siquiera lo mataste Pensé que eran puercos Pero qué Pensé que eran puerquitos Hacían como ruido De puerquitos No tengo la culpa Yo no tengo la culpa En serio Que parecía como Como si fueran cerditos Y no Resulta que eran unos marranos Zorrillos ¿Dónde se fue el otro? Por cierto Uno de ellos escapó Creo que los otros materiales robados Están ahí arriba Tal vez si le disparo A eso explota Y se cae todo Pues de que explotó Explotó De que explotó Sí explotó Pero Pero no sirvió Ah mira Puedo usar la tirolina Ay pero Pero sí Obviamente me voy a bajar Porque está inclinada desde acá Yo lo que quiero es subirme Uf culo Todo se está Todo se prende Todo se prende Todo se prende Todo se prende No te están dando No te están dando Carmina Te estás quemando Que es diferente Por favor No sabes distinguir A cuando alguien te da De cuando te estás quemando Deberías poder hacerlo Porque si no Estás en problemas Aquí estoy ¿Qué hubo les qué? Esto es lo que se robaron ¿Qué es esto? Estos son discos Digo Son este ¿Cómo se llaman? ¿Sierras? Son sierras Y el tesoro Según yo está en la caja fuerte O sea ¿Por aquí? ¿Robar? He logrado ir a la playa de maniobras Ven a verme cuando hayas terminado Pues ya Pues ya Ya terminé Ya terminé Y traigo su lanzasierras De ella Que es nivel 2 Digo No es como que ahorita Me haga mucha ilusión Traer un lanzasierras Nivel 2 Si fuera el de nivel 3 Obviamente que sí Me haría mucha ilusión Pero de momento No Vamos a llevárselo A Grace Igual y me lo mejora La verdad Dudo mucho que me lo mejoren Porque ahí dice Que la recompensa Es este Lanzasierras Así que Aquí está Si tus amigos Y tú alguna vez Necesitáis entrenamiento Venid a verme Cuídate mucho Ok Ya con ella El campo de entrenamiento De Prosperity Queda Queda habilitado Cortarrollos Completado Misión de la historia Completada Nos falta Nos falta un Un este Un operador más No, no, no Me atropella su camioneta Limpiamente Pero alguien No ha tenido el valor De quitárnoslo Ahora tenemos que salir Y quitarle más movidas A tu gente Solo que esta vez No seremos tan amables Chin, chin, chin ¿De verdad? ¡Uy! Ahí está uno Ahí están otros dos ¡Oh! Carmina ¿Fuiste tú o qué? ¿O qué pasó ahí? Y vea de qué fue lo que sucedió Ahí, eh Yo nada más voy a saquear Estos Y me voy Porque yo no fui Yo les disparé Limpiamente Y ellos fueron los que Los que explotaron Así como por arte de magia Digo Nada más así ¡Puf! Disparé Y explotaron Y eso ya no es Absolutamente Para nada Mi culpa Carmina Vámonos de aquí Señores Por acá vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Por el día de hoy yo me despido Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima Chao Alguien me vio Alguien trató de verme por este lado Sí Yo vi que alguien trató de mirarme Ah caray ¿Volvieron a aparecer? ¡No! 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 Anda saqueando cadáveres ¡No! Eso no se hace Cogiendo prestado ¿Eh? ¡No! No se hace Malo ¡No! 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 Gracias.